Chucas, wey, pero ahí tenemos Blue Yeti en la casa Blue Yeti en la casa, si dejen un like Y vean el siguiente unboxing Que está de Puti Perles Puti Perles Hablando de Puti Perles Este carnal, Tarkana está muy sabroso Me parece con él, ¿no? ¿Por qué no? Me voy a poner una imagen aquí, ahora Me parece con él en los ojos de color, creo Esta canción la verdad es que tiene mucho tiempo Pero no venimos a hacer eso Venimos a cantar Los dejo con un unboxing, my friends Sorry Pues traigo el unboxing de este maravilloso Blue Yeti Que empezamos con la presentación de la caja Y con el costo que a veces es lo más importante para algunos Que tiene un costo de $2,200 pesos aproximadamente La verdad es que no está muy caro Pero bueno, ahí traigo unos pros y unos contras, ¿eh? Traemos la cajita de la que viene dentro de otra caja Y la abrimos con nuestro super cuchillito Abridor de cajas de toda la vida Que únicamente, solamente llevo un unboxing y ya está Abrimos la cajita ¿De qué nos encontramos? Pues básicamente nos encontramos lo que es un pequeño, digamos, triptico, hojitas Que es lo que viene en todas las cosas que compramos por internet O cosas por YouTube Vaya Tenemos un cablecito color negrito Que es USB para conectar, obviamente, el super micrófono al PC O al ordenador Y tiene un largo aproximadamente de 2 o 2,5 metros La verdad es que el largo del cable está muy, pero que muy bien Sacamos lo de la caja Y que es, pues, maravillosamente un pedazo de unicel Bueno, obviamente, protege todo nuestro querido Blue Yeti Ese micrófono Eh, sí, es que me costó un huevo abrirlo, eh Pero un huevo, a ver, lo fácil me tardé como 5 minutos Porque no quería romper nada del unicel Porque se iba a hacer un desastre Ni, eh, tampoco quería romper nada del micrófono Porque digo, 2,200 pesos Tampoco es que sea muy, muy barato Está bien, digo, para esto de la youtubeada Pero, pero bueno, eh Muy, muy, muy mal Por fin, lo abrimos Y de momento vamos a dejar a un lado este maravilloso micrófono Y si dejas un like, dejas un like Yo te voy a enviar este maravilloso pedazo de unicel Con la forma de Blue Yeti Hasta tu casa Con una buena dedicatoria Y en mis manos ya tenemos este maravilloso Blue Yeti Este maravilloso Blue Yeti Que me lo compré en color negrito La verdad es que lo vi en blanco, en dorado y otros colores Pero, ah, no, no me, no me llamaba mucho la atención Negrito, traemos aquí unas dos cositas De cada lado del micrófono Que lo que hace es para que no se mueva Es decir lo que, bueno, eh A veces va bien y va mal Por eso ya no lo muevo Lo instalé y ya no lo muevo para nada Tenemos aquí un pequeño botón de Miota Que los botones de, bueno, déjenme decirles Que tiene, suele tener, suele tener una desconfiabilidad Desconfianza, porque suelen tener un mal diseño, eh A veces va bien Es decir, a veces se mueve con una facilidad Y a veces no Y, pues bueno, un punto negativo a Blue Yeti Pero básicamente eso a mí no me importa Me importa el sonido Que es con lo que estoy grabando en este momento Tenemos aquí en la parte de atrás unos botones Que uno es la ganancia Como ven estoy tratando de moverlo con una sola mano Pero esto es muy, muy duro, eh La ganancia que estoy teniendo en este momento Es aproximadamente del 10% Y todo se puede editar a través de la computadora Eso está bien para que no se escuchen los sonidos del exterior En la parte de abajo tenemos los, eh Digamos, las formas para poder usar este Yeti Este botón es un poco más rígido, más duro Que, bueno, ese botón, pues está bien En la parte de abajo tenemos, eh Una entrada de Jack de 3.5 Y la entrada de USB para conectar el, digamos, el micrófono Que la parte de abajo suele tener, eh Digamos, no, no lo veo tan bien, eh Para conectarlo Ay, pues, poco más de decirle de este super micrófono En la parte de abajo únicamente es decirle que tiene estas esponjitas Este, como tipo foamy o foamy Como se dice en otros países, no me importa Eh, que es básicamente para reducir Las vibraciones de donde lo tengas Eh, por si le pegas a la mesa o te enojas como yo Pues no se escuche en el micrófono Y solamente se escuche el sonido del mueble donde lo tengas Bueno, este es el Blue Yeti Y todo está hecho de, parece que de, de metal Con unas cosas de plástico Algunas cosas como son estas bolitas Eh, y bueno, y también compré este, digamos, anti-pop Para que no se escuche cuando soplo Que le voy a soflar No debe escucharse, ¿no? Espero que no, sino va a ser un LOL increíble Y, pues, bueno, también hace que se vea un poco más bonito Eh, el Blue Yeti, aunque decirles que el Blue Yeti es hermoso Pues, chicos, chicos, ¿qué les pareció el unboxing? Bueno, ahorita lo que estaba viendo o probando es que está ¿Dónde está? ¿Dónde está aquí? Aquí está Eh, creo que es bidireccional, I don't know, my friend Eh, bidireccional, ¿qué hace? ¿Qué es esto? Pues, básicamente que es para instrumentos Eh, que se escuche básicamente de todos los lados Eh, es decir, si lo volteo Me debo de escuchar, supongo, no lo sé No, en sí no he probado nada de esto Y se debe de escuchar de absolutamente todos los lados Que, básicamente, pues, aquí te dice para qué lo puedes ocupar Dice, dice, básicamente, que aquí es para instrumentos Y, pues, no sé, my friends Vamos a probarlo ¿Usted qué dice? ¿Usted qué dice? Bueno, aquí tengo una bocinita que es, este... Eh, Megaboom, que no sé No sé si se escuchan de allá afuera Lo que me gusta de este micrófono Tampoco lo he probado y espero que se escuche bien Si no me voy a ver como un estupidín aquí Y es, afuera viene un... Eh, digamos, un compadrito Que vende elotes muy buenos Por cierto que, bueno, a mí no me gustan los elotes Pero, pues, ya está Ya está, ya está, my friends Ya está, my friends Vamos a ver cómo se escucha Lo de la música, lo direccional Y vamos a probar la musiquita Con, pues, básicamente con todos Y tengo el S, el anti... El anti... El anti-pop Que es básicamente cuando pronunces la... O la P O la S O la R No, la R, no La T La P La S Entonces, S O emite Que se escuche ese como estallido de salivón Que es este escopitajo que mandas Entonces, pues, vamos a probar Cómo se ve con esta cosilla Como se escucha Porque vamos a ver, pues Pues, como que no Como que no Porque no me va a poder No me va a poder No se va a poder Entonces Para los que no sabían Yo tocó guitarra O tocaba guitarra Y sí que no No voy a traer tutoriales Pero tocaba la guitarra Y pues ya está Un dato curioso Un dato curioso Ay, qué buena canción En sí, no va a ser como un tutorial De hacer que la escuche mejor Solo que les quería presumir La verdad es que no Pero presumir mi... Mi... Bueno, mi... El nuevo Blue Yeti Que es el que me acabo de... Que negro se ve hermoso Negro se ve hermoso Negro se ve... Adiós, perdón Pero lo sabrosito aquí Lo sabrosito es esto Que se llama cardio Que es únicamente Que es para podcast Para, digamos Estas cosillas Que... Que es únicamente Para ti Te tú conmigo Te tú conmigo Me tengo que agachar Porque tengo la cámara Aquí, así Entonces lo dejo ahí Pues básicamente Me tendrían que estar Escuchando solamente a mí Aquí está Lo de la ganancia Que supongo que no me escuchan Ahí una mierda Pero aquí Si le subimos Y le vamos subiendo Le vamos subiendo Le vamos subiendo Posiblemente A este punto Que me estén escuchando Súper fuertisimisimísimo Están escuchando Al carnal de allá afuera Y si no se escucha Este... Digamos Este... Creo que estaba hablando Muy fuerte No sé, no lo sé Hace, digamos Magia Entonces Digamos No es tanto así Como un tutorial O algo así Solamente quería enseñándoselos Que poco a poco Va creciendo este canalcito Y espero que me dejen un like Un comentario Y todo lo que quieran Y pues Coño que casi me cargó la bocina Pues nada Lo vamos a estar dejando por aquí Cuídense mucho Pórtense muy mal Yo me quedo con mi Supor... 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 Supositorio Pues es un supositorio, ¿no? Bien, bien esto ¿Te imaginas que te metas este por el...? Bueno, chicos, pues Me tengo que agachar, carnal Bueno, chicos, pues Lo vamos a estar dejando por aquí Cuídense mucho Pórtense muy mal Y nos vemos muy, muy pronto por aquí No sé si me están escuchando De forma correcta Y si no me escuchan Pues va a ser un lol increíble Entonces, pues ya está Pues ya está, compadres Y... Pues nada Cuídense mucho Pórtense muy mal Les dejo un beso Pero espero que dejen un like Un comentario aquí Todo lo que quieran Y nos vemos muy, muy, muy pronto Por acá Cuídense mucho Y nos vemos en otro episodio De unboxing o videitos Pues ya saben Ya saben Ya te la llenó Ya te la llenó Adiós, pal Chao ¿Aún me escuchan, primos? ¿Aún me escuchan? Dejen un like, primos Let's go ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!